Bienvenidos a todos mis curiosetes y curiosetas del inglés. Hoy continuamos aprendiendo un poquito más. Vamos a ver este tercer condicional para cerrar nuestra serie de condicionales. En el curso básico tenemos el Zero Conditional, First Conditional y Second Conditional. Además he creado una lista de reproducción solo para los condicionales y hoy la cerramos con este Third Conditional. Después haré un vídeo recopilatorio de los cuatro. Los vamos a ir comparando y vamos a hacer ejercicios con los cuatro a ver si somos capaces de distinguir cuándo tenemos que usar uno y cuándo tenemos que usar otro. Así que, si estás listo, ya sabes lo que tienes que hacer. Coger lápiz y papel y ponerte la pila porque vamos a empezar ya mismo. Primer paso. Saber cuándo vamos a utilizar este Third Conditional. Sabemos que el Zero Conditional se utiliza para hechos reales, hechos científicos, verdades generales. Que el First Conditional lo utilizamos para expresar alta posibilidad de que suceda algo si se da cierta condición. El Second Conditional lo utilizamos para expresar hipótesis. Algo que no es muy posible que suceda, pero tampoco es imposible. Pues vamos a ver este Third Conditional. Lo vamos a utilizar para situaciones del pasado. O sea, que son situaciones que ya han ocurrido, pero son irreales, son imposibles. Unreal, impossible situations in the past. ¿Por qué son imposibles? Porque ya han tenido lugar y lo que vamos a expresar es qué hubiese sucedido si se hubieran dado de otra forma o qué hubiese sucedido si no se hubieran dado estas situaciones. Vamos a verlo mejor con ejemplos, pero antes de nada vamos a ver cómo construir este Tercer Condicional. Bien, sabemos que en Todo Condicional tenemos dos cláusulas. Ya lo hemos hablado en las lecciones anteriores, así que es importante que hayas visto los anteriores condicionales para poder entender este de aquí. Tenemos dos partes como en Todo Condicional. Una parte en la que establecemos la condición y la otra parte donde expresamos el resultado de producirse esa condición. Pues bien, tenemos la if clause, que es la condición, y la main clause. Bien, en la primera parte, en la if clause, aunque ya sabéis que después podemos cambiarles el orden, en la parte donde yo expreso la condición, mi if, vamos a utilizar el tiempo pasado perfecto. Os pongo aquí past perfect. Y ahora vemos cómo se construye. Y en la segunda cláusula, en la parte donde expreso el resultado, vamos a utilizar el condicional perfecto. El condicional normal es simplemente poner el WOULD seguido del verbo base. ¿Os acordáis? Segundo condicional. Pues en este caso el condicional perfecto es WOULD HAVE WOULD HAVE Y esto en español significa habría. Y ahora vamos a ponerle el verbo en participio. ¿Cuál es el participio, chicos? Esto sí que nos lo tenemos que saber al dedillo. El pasado de los verbos regulares, ya sabemos que se forma añadiendo E D al final del verbo. Pero en los irregulares tenemos que sabernos la lista. Y el participio es la tercera columna. El participio de los verbos irregulares está en esa tercera columna que tenemos en nuestra lista de verbos irregulares. Si no sabemos los verbos irregulares, mal, no vamos a poder expresar bien este tiempo verbal. Así que ya sabes, te vas a la lista de verbos irregulares, que tenemos un vídeo para que te lo aprendas bien, con texto incluido, y lo repasas. Eso hay que sabérselo como la tabla del 1, de multiplicar. Vamos a ver entonces en detalle cómo hacemos esto de aquí, cómo hacemos un pasado perfecto y cómo hacemos un condicional perfecto. Te lo muestro. Aquí tenemos la estructura de lo que va a ser nuestro tercer condicional. Hemos dicho IF más PAST PERFECT y después WOULD HAVE más PAST PARTICIPAL, el participio. ¿Cómo hacemos el pasado perfecto? Que esto no lo hemos visto en el curso todavía. Muy fácil, chicos y chicas. Tenemos un tiempo verbal que es compuesto, porque tiene dos palabras aquí. Tenemos por un lado el PAST y por otro lado el PERFECT. ¿En qué consiste este tiempo compuesto? Pues aquí tengo un PAST que va a ser siempre el pasado del verbo HAVE. Y el pasado del verbo HAVE es HAD y es igual para todas las personas, incluidos el HE, el SHE y el IT. Y luego tengo un tiempo perfecto y esto significa que es una acción concluida y cerrada. Es decir, un PARTICIPIO. Otra vez, igual que aquí. ¿Cuál es el PARTICIPIO? En los verbos irregulares hago el PARTICIPIO añadiendo ED al final y sabemos las normas para añadir ED. Y si no te las sabes, vete a verlas en la lección del pasado simple. Y en los verbos irregulares sabemos que es la tercera columna. Entonces, si yo quiero decir HABÍA, IDO, ¿qué tengo que decir? Pues tengo que decir mi verbo HAVE en pasado, HAD, que es HABÍA. Y IDO es el PARTICIPIO del verbo GO, que es un verbo irregular. Tercera columna sería GONE. HAD GONE. ¿Vale? Esto es un PAST PERFECT a nivel construcción, pero a nivel traducción, ya os expliqué, creo que cuando hablamos del SECOND CONDITIONAL, que en inglés no existe el subjuntivo como una forma diferente del pasado simple o del pasado perfecto. Entonces, no lo vamos a traducir como HABÍA IDO, sino como un HUBIESE o HUBIERA IDO. Es la forma que tenemos en inglés de formar el subjuntivo usando el pasado. Entonces, si yo quiero decir YO HUBIESE IDO, tendré que decir I HAD GONE. ¿Vale? Si le añado mi IF, porque estoy hablando en condicional, voy a decir IF I HAD GONE. SI YO HUBIERA o HUBIESE IDO. Bien. Sabemos ya cómo hacer el pasado perfecto. Vamos a ver cómo hacer la parte del WOULD HAVE más participio. Yo aquí estoy estableciendo una condición. Si yo hubiese ido, ¿qué? Pues habría pasado o no pasado algo, ¿no? Pues vamos a inventarnos algo con el WOULD HAVE más participio. Por ejemplo, yo vuelvo a tener un sujeto porque cada cláusula tiene su sujeto y su verbo. Yo habría... Me habría es WOULD HAVE. ¿Habría qué? Pues me habría encontrado con María. I WOULD HAVE. Participio del verbo encontrarse con MET. El verbo es MET. 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 Tercera columna. I WOULD HAVE MET MARY. IF I HAD GONE, I WOULD HAVE MET MARY. Si hubiese ido, me habría encontrado con Mary. Pero como no he ido, pues no me he encontrado con ella. Por eso hemos dicho al principio que el uso de este tercer condicional es una situación irreal e imposible. Algo pasó en el pasado y yo lo que expreso es que hubiese pasado de haber sucedido de otra forma. Por eso es imposible ya de solucionar. Vamos a poner otro ejemplo. IF. Mi cláusula con el IF. Ahora necesito un PAST PERFECT. IF HE. HAD. Ya tengo mi PAST. La parte del PAST ya está. Es HAD. Ahora necesito un participio. Pues STUDIED. IF HE HAD. STUDIED. Coma. Para separar mis cláusulas. Aquí yo tengo un verbo regular. Formo el participio añadiendo E DE. Si él hubiese estudiado o si él hubiera estudiado, pero no lo hizo. He, él, ¿qué podemos decir? Habría aprobado el examen. Pues habría, would have. APROBADO. PAST. Esto es otro participio de un verbo regular acabado en E DE. HE WOULD HAVE PAST THE EXAM. ¿Veis? Tengo un pasado perfecto, tanto en una como en otra, formado con el HAD, seguido de participio. Y luego tengo un condicional perfecto, formado por WOULD HAVE, seguido de otro participio. En este caso, WOULD HAVE MET y WOULD HAVE PAST. Todo claro hasta el momento, porque si no, ya sabes que me puedes dejar las dudas en los comentarios del vídeo, que tan pronto como pueda te respondo. Bueno, vamos a ver cómo hacer ahora esta construcción del tercer condicional, pero en negativo. Muy sencillito. Tenemos las mismas oraciones que hemos puesto de ejemplo en el positivo. If I had gone, I would have met Mary. Esto mismo lo podría decir en negativo. Y en lugar de decir, si yo hubiera ido, me habría encontrado con Mary, podría decir, si yo no hubiera ido, no me habría encontrado con Mary. Pues vamos a ver cómo decimos esto. Os he dejado aquí un huequito. ¿Para qué creéis que es? Exactamente, porque lo único que tengo que hacer es poner aquí un NOT. ¿Dónde pongo la negación? En la parte más importante del verbo. ¿Cuál es la parte más importante del verbo? El HABIA, el HUBIESE, en este caso al ser subjuntivo. Si yo no hubiese ido, y esto lo voy a contraer. Y en lugar de decir, if I had not gone, que es perfectamente correcto, voy a decir, if I hadn't gone. If I hadn't gone, I would have met Mary. Vamos a poner esta parte en negativo. ¿Cuál es la parte más importante de este verbo? El WOULD. ¿Por qué? Porque es el verbo auxiliar, que me auxilia y que me ayuda para formar el condicional. Si no, yo simplemente tendría un presente perfecto con el HAB MET. Lo que hace que sea condicional es el WOULD. Pues lo que voy a negar es el WOULD. Y le voy a poner aquí detrás el NOT. I would not have met Mary. ¿Cómo contraigo esto? Pues diciendo WOULDN'T. Ya sabéis que siempre, siempre, lo que tengo que eliminar cuando contraigo este tipo de palabras es la O del NOT. ¿Vale? La frase quedaría así. If I hadn't gone, I wouldn't have met Mary. Muy fácil, muy sencillito. Vamos a ver este otro ejemplo. Vamos a cambiarlo y vamos a decir, si él no hubiese o no hubiera estudiado, él no habría aprobado el examen. De nuevo, parte más importante de este verbo de aquí, el HAD. Le voy a poner el NOT detrás y al contraerlo se me queda HADN'T. He would have passed the exam. Parte más importante de este condicional perfecto. El WOULD, que me auxilia, que me ayuda a hacer el condicional. Pues detrás de él le pongo el NOT y se me queda WOULDN'T. Bien, ¿cómo queda este ejemplo? Pues me queda, if he hadn't studied, he wouldn't have passed the exam. ¿Veis que es súper sencillo? Ojito, ya sabéis que las cláusulas pueden estar cambiadas de orden. O sea que podría decir, en lugar de, if I hadn't gone, I would have met Mary, podría decir, I would have met Mary if I hadn't gone. O sea que lo puedo cambiar. Pero la estructura de los verbos se mantiene. Si yo pongo la cláusula del if después de la de la conclusión, igualmente va a mantener su pasado perfecto. Detrás de un if nunca va a haber esto. Detrás del if siempre el pasado perfecto en este tercer condicional. Vamos con las preguntas en third conditional. Para mostraros cómo hacer preguntas, os he puesto aquí dos ejemplos. Vamos a ver el primero. Es una oración en tercer condicional en su forma positiva. Si la leemos, vemos que dice Si él se hubiese convertido o hubiese llegado a ser un músico, él habría grabado un CD. ¿Cómo podemos convertir esto en pregunta? Lo que quiero preguntar realmente es esta parte de aquí. Si este resultado se habría producido de haber sucedido esto de aquí. Entonces mi pregunta va a empezar por esta cláusula. Lo que quiero preguntar es si él habría grabado un CD en caso de haber llegado a ser un músico. Entonces vamos a empezar por mi segunda cláusula, esta de aquí, la main clause. No voy a preguntar si se da la condición. Lo que voy a preguntar es si se produce o si hubiese producido este resultado. Entonces lo que quiero que entendáis es que las preguntas, lo que vamos a empezar a preguntar es esto. ¿Cómo preguntamos cuando tenemos un verbo, como este de aquí, que tiene un verbo auxiliar, que en este caso es el rule, que es el que me está ayudando a hacer el condicional? Pues como en toda pregunta con cualquier verbo auxiliar, tengo que comenzar por el verbo auxiliar. Bien, pues ponemos en primer lugar, bull. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para preguntar? He would have recorded a CD. Lo único que tengo que hacer es mover este bull delante del sujeto. Lo demás se queda igual. Ya tengo el bull delante. Pues ahora voy a copiar mi oración tal cual está. Would he have recorded a CD, coma... ¿Si qué? ¿Habría él grabado un disco si hubiese llegado a ser músico? Lo dejo igual. Es lo mismo. Si él hubiese llegado a ser un músico. Y entonces pongo mi signo de interrogación aquí. Would he have recorded a CD if he had become a musician? Ya está. Ya tengo mi pregunta hecha. ¿Habéis visto el movimiento estratégico ahí, no? Movemos el would a la parte de delante y lo demás lo dejamos igual. Vamos a ver otro. If she had gone to university, si ella hubiera ido a la universidad, she would have studied English. Ella habría estudiado inglés. Entonces, ¿qué queremos preguntar? Queremos preguntar si ella hubiese estudiado inglés en caso de haber ido a la universidad. ¿Por dónde empiezo mi pregunta? Pues por lo que quiero preguntar. ¿Qué es si habría estudiado inglés? ¿Qué hacemos? Coger la cláusula donde decimos esto. Hacer el movimiento estratégico del would delante de su sujeto, que en este caso es she, y empezar por ahí, would she, y lo demás lo dejo igual, have studied English. Ya tengo el principio de mi pregunta construido. Would she have studied English? Sí, ¿qué? Lo demás se queda tal cual. Si ella hubiese ido a la universidad, igual. If she hubiese ido, had gone a la universidad, to university. Y pongo mi signo de interrogación. ¿Veis? Muy fácil y muy sencillito. Vamos a hacer ejercicios, que ya lo tenemos todo visto. Vamos a hacer juntos estos ejercicios, y después lo que tienes que hacer es seguir practicando por tu cuenta. Y para eso, te dejo aquí abajo, en la descripción del vídeo, un link con una serie de ejercicios del tercer condicional, para que tú practiques lo que acabamos de ver en el vídeo. Pondré ejercicios del tercer condicional, pero como es el último que vemos, también va a haber algún que otro ejercicio donde mezclamos un poco, para que tú decidas si lo que hay que poner es un tercero o un segundo, o un primero, o un cero condicional. No, no voy a mezclar tanto. Principalmente, vamos a practicar en esos ejercicios el tercer condicional, y a lo mejor os pongo algún ejercicio para ver si sabéis distinguir entre el tercero y el segundo, o el tercero y el primero, ¿vale? O sea, que va a ser una cosa sencillita. Después, en el recopilatorio, vamos a ver realmente cómo distinguir los cuatro, ¿bien? Vamos a ver esto, dice, If I, y tengo que conjugar el verbo ver, Patrick, I, tengo que conjugar el verbo talk, to him. ¿Qué queremos expresar? Lo que queremos expresar es que si yo hubiese visto a Patrick, yo hubiese hablado con él. Habría, mejor dicho, hablado con él. Si yo hubiese visto a Patrick, yo habría hablado con él. Primera parte, la if close. ¿De qué tiempo verbal va seguido el if en el tercer condicional? The past perfect. Cogemos el past perfect, que va siempre formado con el pasado de have, ya lo tengo, y después tengo que poner el participio del verbo see, que es seen, verbo irregular. If I had seen Patrick, y ahora viene la conclusión, lo que habría pasado de haber sucedido esto. Necesito mi condicional perfecto. Would have. Pues empiezo por ahí. I would have hablado con él. Hablado. Participio. De verbo regular. Talked. 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 Bien. I would have talked to him. Lo he torcido así un poquito, que no me entra. Vale. ¿Bien? ¿Está claro? Vale, vamos a ver otra. If the teacher... Tengo que conjugar el verbo explain, explicar. The lesson we, nosotros, understand it. La habríamos entendido. Si el profesor hubiese explicado la lección, la habríamos entendido. If the teacher... Aquí tengo mi cláusula con el if, que va seguida de past perfect. Verbo have en pasado. Y participio del verbo que tengo que conjugar, que es un verbo regular. Así que le añado ed al final. If the teacher had explained the lesson, ¿qué habría pasado? Resultado con would have. We... Pues pongo would have lo primero. Would have. Y ahora tengo que poner el participio del verbo entender porque quiero decir habríamos entendido. Participio. Understood. If the teacher had explained the lesson, we would have understood it. La habríamos entendido. Tercera y cuarta. Tenemos una negación y tenemos una pregunta. En la tercera lo que quiero expresar es If you... Y dice not be. Si no ser late, tarde. O sea, si tú no hubieses llegado tarde, ya sabéis que llegar tarde es to be late. You not miss the bus. No habrías perdido el autobús. Tengo que hacer esto mismo en negación. Si no hubieses llegado tarde, no habrías perdido el autobús. La última es una pregunta. Por eso hemos puesto aquí el you, porque con que empezamos las preguntas con la parte del resultado. Y necesito poner delante algo y después algo después. ¿Qué quiero expresar? Tú aceptar. Habrías aceptado this job, este trabajo. If, detrás del if, mi pasado perfecto. Si tú qué, tener. Si tú hubieses tenido que viajar fuera, pues estas dos, tarea. Me comentáis qué pondríais vosotros. Y vemos a ver si lo hacéis bien o no. Pues curiosetes, con esto queda terminado el tema de los condicionales. No os perdáis el recopilatorio donde vamos a ver diferencias entre los cuatro que hemos visto y vamos a hacer ejercicios juntos con los cuatro mezclados ahí en plan batiburrillo a ver si eres capaz de distinguirlos. Nos vemos muy prontito en la próxima lección. Hasta pronto.